Hola chicos, vamos a trabajar sistema nervioso central en este vídeo. Recordemos que el sistema nervioso central nosotros habíamos visto que lo dividíamos en el encéfalo y la medula espinal. El encéfalo, que tenía como estructura de protección al cráneo, habíamos visto que estaba constituido por distintas partes. En esta especie de gusano vesicular que vimos en el otro vídeo donde analizamos la evolución del sistema nervioso, habíamos visto que a continuación de la medula espinal aparecía el rombo encéfalo. El rombo encéfalo va a estar representado por el miel encéfalo, constituido por el bulborraquidio, y el metencéfalo, que incluye a la protuberancia anular o puente de varolio, y al cerebelo. Luego teníamos el mesencéfalo, o cerebro medio, para terminar con el prosencéfalo, acá en azul. Y en el prosencéfalo también lo habíamos dividido en dos partes. El diencéfalo, representado por el tálamo, el epitálamo, o glándula pineal, y el hipotálamo, que es todo este sector de aquí. Y luego teníamos el prosencéfalo, representado por los hemisferios cerebrales. Recordemos que los hemisferios cerebrales son dos y van a estar vinculados por una estructura que se conoce como cuerpo calloso, que es esta de aquí. Para terminar con lo que es encéfalo, hay una descripción que se realiza, o una clasificación, que tiene que ver con una serie de estructuras cuya función se relaciona con actividades autonómicas fundamentales, como por ejemplo el control de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Y a eso se le ha dado llamar tronco encefálico o tallo cerebral. Este tronco cerebral va a estar constituido por el vulvo raquidio, la protuberancia anular y el mesencéfalo. Pasemos ahora a la médula espinal. La médula espinal, recordemos que va a unir al encéfalo con el resto del cuerpo. Y esta médula espinal va a estar protegida por la columna vertebral. Si nosotros analizamos la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso central, que es únicamente esta porción, o aquí la tenemos representada en este dibujo, vamos a ver que tiene dos sectores. Un sector central con forma de mariposa o forma de H, formado por sustancia negra, y un sector periférico formado por sustancia blanca. Al mismo tiempo ya habíamos dicho que justamente es la médula espinal la que vincula al sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Este sector de acá ya están constituyendo los nervios espinales, por lo tanto, esto ya es sistema nervioso periférico. ¿Qué tenemos que analizar de acá? Por un lado vamos a tener dos vías, ya lo sabemos, justamente la médula espinal lleva información en ambos sentidos, sensitiva y motora. La información sensitiva, por ejemplo de receptores de la piel, va a ingresar al sistema nervioso central por medio de lo que se conoce como la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces va a estar constituido por neuronas aferentes que llegan al sistema nervioso central por la porción dorsal de la médula espinal. En este caso lo vamos a tener representado en esta posición. Esta sería la posición dorsal de la médula, esta sería la posición ventral de la médula. Ventral dorsal. La información sensitiva ingresa por las ramas dorsales de la médula espinal. Y fíjense que es importante acá resaltar que los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas se localizan en estas estructuras que se conocen como ganglios de la raíz dorsal. Recordemos que las neuronas sensitivas en general eran bipolares y este es el mejor ejemplo. Acá tenemos el soma y tenemos la prolongación periférica que suele estar asociada a receptores sensitivos o formarlos ella misma. Y la porción central que va a funcionar a título de axón haciendo sinapsis en la médula espinal. Luego tenemos las astas ventrales de la médula espinal y en estas astas ventrales se van a localizar los cuerpos de las neuronas motoras. Una vez que hace sinapsis información o proveniente del encéfalo o en el arco reflejo proveniente de las neuronas sensitivas aquí va a salir la respuesta por lo tanto esta vía es eferente. Va en este caso por ejemplo hace un músculo esquelético. Va a salir entonces por las astas ventrales formando la rama ventral motora o eferente. La asociación de la rama dorsal sensitiva con la rama ventral motora van a formar los nervios espinales que son mixtos. Para finalizar recordemos que el sistema nervioso central es el que se encarga de recibir información, integrarla, procesarla y ejecutar una respuesta. Y esta recepción de la información como así también la ejecución de la respuesta va a ser llevada a cabo por el sistema nervioso periférico que es lo que vamos a pasar a ver en los próximos vídeos. Antes de eso también en otro vídeo vamos a analizar arco reflejo. Con esto chicos terminamos con sistema nervioso central por lo menos con su anatomía y acuérdense de darnos los likes. Nos vemos.